Hola, bienvenidos al canal de La Peronita Express. Ahora cocinaremos seco de hígado de res. Vamos con los ingredientes. Dos filetes de hígado de res. Una cebolla finamente picada. Una zanahoria pequeña en bastones o en rodajas. Media taza de alberja. Tres papas peladas. Una taza de cilantro molido. Tres cucharadas de ají amarillo. Tres cucharadas de ajo. Sal y pimienta al gusto. Vamos con la preparación. Acá los dos filetes de hígado de res los he trozado por la mitad. Y vamos a cocinarlos sobre una olla caliente con aceite. Vamos a cocinarlos por ambos lados, pero antes le vamos a añadir un poco de ajo licuado o al gusto. Y ahora los sazonamos con sal y pimienta. Vamos a mezclar, a cocinarlos, pero le voy a añadir acá un toque. Esto es opcional. Un poco de silla. Unas gotitas nomás. Vamos a cocinarlo por completo y luego lo retiramos y lo reservamos. Ahora sobre donde cociné el hígado vamos a sofreír lo que es la cebolla. Mezclamos. Ahora vamos a añadir el ají amarillo licuado. Seguimos mezclando. Añado el ají amarillo licuado. Mezclo. Ahora voy a añadir el cilantro molido. Mezclamos. Añado las papas. La zanahoria. Añado un poco más de agua si fuera necesario. Hasta esta altura. Añado un poco de sal. Y dejo cocinar unos 10 a 15 minutos. Luego la papa todavía no está. Aprovechando eso voy a añadir lo que es la alberja. Y lo dejo cocinar un momento. Añado agua si fuera necesario. Voy a dejar cocinar esto hasta que esté cocida por completa la alberja. Y la papa. Ahora si. Ya están en su punto. Y si deseo la mezcla le voy a añadir lo que es el hígado. Pero lo voy a servir por separado. Con arroz graneado. Acá está el guisito del seco. Le voy a añadir sobre las presas de hígado. Y así quedó. Junto con el arroz graneado. Espero les haya gustado. Hola amigas de La Prandita Express. Voy a degustar ahora. Aquí ya tengo un poquito cortado. Lo que es mi rico seco de hígado de res. Ahí está. Con papita. No me llené. No me llené. No me llené. No me llené. Bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este seco de hígado de res. Y bueno amigos. No se olviden de suscribirse a mi canal. Darle like a todos mis videos. Activa la campanita. Para que cada vez que suba contenido nuevo. Les llegue una notificación. Conmigo. Hasta la próxima. Chao.